Peso muerto romano. Este ejercicio involucra la espalda baja, los glúteos, la cadera y los isquiotibiales, sobre todo por esa elongación de los músculos al final del movimiento. Bien, empezamos. Cogemos la barra de una forma segura y utilizaremos un agarre y posicionamiento de pies a la anchura de los hombros. Mantendremos también el pecho fuera y las rodillas con una ligera flexión, nunca en total extensión, ¿de acuerdo? Bien, el peso del cuerpo siempre tendrá que estar en los talones, que veo muchas veces que está en la punta de los pies, ¿vale? Siempre en los talones. Ahora, sacamos la cadera empujando el culo hacia atrás hasta que la espalda esté casi en posición horizontal, evitando obviamente que los platos toquen el suelo. Una regla para saber la profundidad que tendríamos que utilizar es como mínimo sobrepasar con la barra la altura de las rodillas, ¿vale? Acordaros que cuanta más profundidad tendremos más tensión también en los músculos posteriores, con lo cual más dificultad a la hora de realizar el ejercicio correctamente, sin curvar, digamos, esa zona lumbar. Bien, si esto ocurre y no podéis evitar esa curvatura, simplemente no bajéis tanto el grado de inclinación que sea un poco más cerrado, ¿vale? Muy importante también acordaros de apretar la cadera contra la barra con el glúteo cuando la barra suba, ¿vale? Apretar bien. A mí me gusta utilizar personalmente repeticiones altas con un peso ligero o medio, ya que es un ejercicio bastante complejo, ¿vale? Es difícil de realizar. Así que yo hago eso. Repeticiones altas con un peso que pueda hacer 15-20 repeticiones me parece muy bien. Probar este ejercicio, señalar que es un ejercicio de asistencia fenomenal para un peso muerto, así que incorporarlo unas semanas y veréis cómo subís el volumen de vuestro peso muerto enseguida. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier sugerencia, queréis que os haga algún tutorial, algún vídeo, me lo escribís por aquí, en los comentarios de YouTube o podéis ir en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Entrena! ¡Suscríbete!